Miren, afortunadamente el compa Furia Negra me pasa siempre que publica algún contenido de este tipo, me lo pasa por mensaje privado porque pues entiende que hay que darle difusión a este tipo de cosas y ahora que recién me conecto me encuentro su mensaje con este tweet habla de un, imagínense, un retén en la carretera que va de Reynosa a San Fernando dice esta noche reportaron un retén con civiles armados sobre el tramo Reynosa a San Fernando en Tamaulipas, dirán lo que quieran pero la policía federal se veía más que la guardia nacional en la carretera y pues ahí está el vídeo, ahora se los dejo al final para que se den cuenta ustedes son muchísimas camionetas llenas de delincuentes, está grabado desde un camión, inmediatamente se observa por la altura desde donde está grabado es un camión y pues va circulando por la carretera y ya van a empezar ustedes a notar ahora la cantidad de camionetas instalados ahí y pues vigilando ¿no? observando a quien va conduciendo muchísimas, muchísimas camionetas, vean nada más, o sea ahí hasta con la lámpara ¿no? dándole el paso tú pásale, tú no hay problema, tú pásale, estos son como, pues hayan de cuenta como si fuera un retén de algún, alguna fuerza de seguridad del ejército de la, de la marina, de la guardia nacional, ellos se toman la atribución de decidir si te paran o no te paran, si les parece sospechoso o no les parece sospechoso, solo que sabemos que pues son delincuentes y que tienen tomado el estado de Tamaulipas y que desde hace varios días empezó, es una especie de guerra, de guerra en Tamaulipas sobre todo en estos municipios y pues quién sabe dónde están las autoridades, no se les ve por ningún lado, quién sabe si vaya a decir algo hoy por ejemplo López en la mañanera sobre esta situación, quién sabe también si los periodistas le pregunten porque esa es otra cosa, los periodistas llegan a preguntarle tonterías y si le preguntan algo relacionado con esto pues seguramente va a decir que estamos trabajando, quisiéramos entender cómo trabajan porque pues no se ve, es que nos reunimos bien temprano a las 6 de la mañana todos los días a las 6 de la mañana ya como si fuera nada más de reunirse, a qué se reunirán a tomar café, qué barbaridad, les dejo el vídeo y pues vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo, es una situación bien tensa la que se está viviendo en este momento en Tamaulipas, es muy fuerte lo que está pasando, decíamos que esto se parece mucho a cómo empezó aquella guerra hace 10 años, hace más de 10 años, se parece muchísimo, hace bastante tiempo que no se observaban este tipo de cosas y pues bueno ahora aquí está de nuevo y es triste, la gente de Tamaulipas es quien lo va a tener que padecer, es triste, les dejo el vídeo compas, saludos. youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete. ¡Gracias!